Si te gustó la Vertical Trail, te presento la Team Rex Trail, carrera virtual en la que puedes competir a tu ritmo, corriendo o andando, cuando quieras y con quien quieras. Encontrarás el segmento en tu estrada. Desafía a tus amigos. 12 kilómetros con mil de desnivel positivo que no te dejará ni diferente. ¡Empezamos! Partimos desde el Parque Malibú en Náquera, donde podemos cargar agua. Empezamos subiendo hasta llegar a la ermita de Náquera, donde podemos admirar las vistas de Valencia e incluso ver la playa. Te dejo en la descripción de este vídeo un enlace al segmento de Strava y otro enlace donde puedes descargar la ruta gratis desde Wikiloc. Al final de este vídeo verás el perfil de elevación y el mapa de la ruta que se hace en sentido de las agujas de reloj. Una senda dentro del bosque nos conectará con el famoso segmento de subida de cabras, en la que muchos corredores de montaña entrenan habitualmente. Giramos y nos dirigimos cresteando hasta la Cruz de Náquera. Las vistas son impresionantes. Desde las terrazas de los bares de Náquera se ve a los que están en la Cruz. Tomamos la llamada bajada de Borja, apenas 200 metros, pero con un desnivel de 83 metros negativos, es una bajada técnica, pero muy divertida. Desembocamos en la llamada Sexy Senda, no me preguntéis el por qué se llama así, que discurre paralela a la pista del Depósito de Náquera. Desde allí, cogemos una senda un poco escondida que baja hasta la mencionada pista. Tiene un cierto desnivel, pero menos tierra suelta que la anterior, y por tanto, mejor agarre para correr. Una vez cruzada la pista, seguimos por una senda también un poco escondida que enlaza la pista del Depósito con la pista del Mirador de Zenasar. Se trata de una senda que tiene un poco de todo, y al final de la misma, aunque el camino se ensanche, el terreno está muy roto y tiene desnivel. Importante la concentración para saber dónde pisar. Llegamos al barranco. Si llueve mucho, hay que tener un poco de cuidado. Después llegaremos a un cruce de caminos y tomaremos la pista que va al Mirador de Zenasar. Es un camino con unas vistas muy bonitas, y enfrente de nosotros, el Moncudio. Dejamos atrás los merenderos, a los que se echan falta alguna fuente. Rumbo al techo de nuestra ruta. ¡Vamos! El Moncudio lo vamos a coronar por su cara sur. Crestearemos y lo bajaremos por su vertiente este. Es una fuerte subida. Hora de comer y beber bien si no lo hemos hecho ya. Esta es una de las sendas en la que nuestra querida montaña te pone en tu sitio. Tiene momentos en la que pisamos pedrera, así que debemos estar atentos. Además, es una zona expuesta tanto al viento como al sol o a la lluvia. Merece la pena parar de vez en cuando a contemplar por dónde estamos subiendo. Es uno de los atractivos poco conocidos en Náquera. Por fin, la cumbre. Disfrutemos del paisaje. No lo hemos merecido, ¿no creéis? Ahora vamos a realizar un cresterío de los más bonitos que podamos hacer en la Sierra Calderona. Es un entorno privilegiado. Contemplemos al fondo la Mola de Segar, el Castillo de Serra e incluso sus antenas. ¿Podemos pedir más? Toca bajar por la llamada Senda del Pare, 640 metros con 160 metros de desnivel negativo. Todo un desafío técnico y un campo donde probar nuestra técnica de bajada en una de las bajadas más divertidas e impresionantes que podemos hacer en la Sierra. ¿Quién se anima? Las bajadas requieren tiempo y práctica. Como ya he comentado en anteriores vídeos, varía nuestra posición corporal de carrera con respecto a correr en piso llano y limpio. La cadencia y nuestra concentración nos ayudará a bajar más rápido y seguro. Recuerda que no solo bajas con tus piernas, también con tus brazos. Déjalos libres para poder equilibrarte. Si estás empezando, paciencia. La velocidad vendrá con el tiempo. Seguimos por una pista rota en la que podemos coger mayor velocidad. Aún así, debemos estar atentos para saber dónde pisar. A nuestra izquierda tenemos un barranco y en breve pasaremos el sal del Pi, donde cuando llueve mucho se forma una bonita cascada y al final de la vista incluso se ve el mar. Tocamos pista fácil, pero por poco tiempo. ¿Os acordáis de la bajada de Peñarrocha que se hacía en la Vertical Trail? Pues ahora hay que subirla. No sé qué es mejor. De nuevo, un cresterío. Y enseguida tenemos otra de nuestras cumbres hechas. Peñarrocha. Un lugar impresionante, donde contemplaremos Valencia y sus campos de naranjos. Es fácil que llegue el olor a azahar aquí en primavera. Al fondo, el mar. Incluso se ve la playa y los barcos. La bajada de Peñarrocha es sorprendente. Con unas vistas al fondo muy bonitas, tenemos al principio una parte algo técnica que nos obligará a vigilar dónde pisar y con buena técnica. Poco a poco pasaremos a un sendero con el suelo roto en el que podemos ir ganando velocidad. Eso sí, con una buena inclinación que hará que castiguemos nuestros cuádriceps. Entrenar la fuerza es fundamental para el corredor de montaña. Acabaremos con una bajada de pista en la que disfrutaremos corriendo. La subida al depósito de agua de Náquera es una subida por pista algo rota de 600 metros con 70 de desnivel positivo. Hora de recargar agua. La fuente la tenemos casi en el kilómetro 9. Es preferible que nos sobre agua a que nos falte. La llamada Senda de los Murciélagos conecta el depósito de agua de Náquera con San Mateu, otra de nuestras cumbres. Aquí volveremos a disfrutar de unas maravillosas vistas. En cada Navidad, vecinos anónimos montan un precioso Belén junto a Lito. Nos queda la última cima. Para llegar a ella recorreremos una senda con toboganes bastante técnica pero muy divertida. Aquí entrenaremos nuestro equilibrio y aprovecharemos las pequeñas subidas para reponer fuerzas comiendo y bebiendo. Tras una pequeña subida llegaremos a la cima de El Pinar o también llamada Cabras por algunos corredores de montaña. Con vistas a Náquera emprendemos la bajada en la que conectaremos dos sendas técnicas seguidas. Hablamos de kilómetro casi 200 con 250 de desnivel negativo. Enlazamos la bajada de Cabras del Sur con la Machina. Y aunque es una de las bajadas o subidas más largas y técnicas de la zona, no tiene tanta fama como la subida a Cabras de la Cara Oeste. Si os preguntáis si se puede conectar una subida con la otra, la respuesta es sí, haciendo nuestros entrenamientos de desnivel y tecnicidad más divertidos y variados. Mi consejo es que nos vayamos poco a poco acostumbrando a bajadas seguidas más largas. A partir de aquí se complica el terreno y debemos tener cuidado porque está muy escarpado. Con vistas a las urbanizaciones de Náquera debemos destrepar algunos tramos. Llamamos trepadas o destrepadas si es de bajada cuando tenemos que hacer uso de nuestras manos para poder progresar en el camino. Aunque es posible hacerlo de pie, si no estamos acostumbrados, vale la pena hacer una destrepada. Llegamos a la senda de la Machina. Es una bajada técnica con algún tramo de tierra suelta, pero es más rápida que la anterior. Aquí la agilidad y sobre todo la cadencia nos ayudarán a disfrutar una de mis bajadas favoritas. ¡Vamos que lo tenemos! Nos queda llanear por una senda hasta llegar a la llamada senda de la abeja, que sube a la ermita. Pero en esta ocasión la bajaremos. Es una bajada algo técnica. ¡Ya vuelo la meta! ¡Vamos! Señalo un hotel de bichos. Que el pobre ha sufrido alguna gamberrada. Estructuras fundamentales para nuestro ecosistema. Cuidémoslas, por favor. ¡Enhorabuena! ¡Lo hemos conseguido! ¡Yupi! Espero os haya gustado este vídeo. Si no te quieres perder más vídeos como este, suscríbete. Danos un me gusta y comparte el enlace. Seguro que más corredores quieren hacer esta ruta y medirse contigo. Gracias y nos vemos en las montañas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!